¿Cómo hacer el check-in en LATAM? Para empezar a realizar el check-in debemos ingresar en el sitio web de la aerolínea latam.com Una vez allí nos dirigimos a la parte izquierda de la pantalla donde dice check-in y hacemos clic allí. Nos aparecen entonces dos lugares para llenar. El primero, nuestro código de reserva, por lo general conformado por 6 letras mayúsculas. Y el segundo lugar para llenar es el apellido de una de las personas que viaja y que hizo la compra inicial. Una vez finalizado el ingreso de estos datos, deberás hacer clic donde dice comienza tu check-in. Aquí aparecen todas las personas que estarán realizando el viaje. Si el viaje lo estás realizando solo, solo aparecerá tu nombre. En este caso aparecen dos personas, con las cuales se realizará el ejemplo con todos los pasos hasta finalizar el check-in. Aparecen los nombres y los asientos que fueron elegidos al realizar la compra. Anteriormente los asientos se elegían cuando realizamos el check-in. En la actualidad uno puede elegir su asiento al comprar el pasaje. Sin embargo, si uno quiere cambiar su asiento por algún motivo, todavía lo pueden realizar aquí, cuando realice su check-in. Vamos a realizar el check-in uno por uno. Por lo que elegimos el primero de la lista, haciendo clic sobre el cuadradito que se encuentra delante de su nombre para que se marque con un check. Luego, hacemos clic en continuar. Aparece entonces la página con los datos del primer viajero. Confirmamos el género. Luego ingresamos el correo electrónico donde deseamos nos llegue la confirmación del check-in y la tarjeta de embarque que deberemos imprimir para presentarlo en el aeropuerto. Siempre nos piden los datos de contacto de alguien cercano para casos de emergencia, el nombre y el teléfono o celular, colocando siempre, no olvidémonos de colocar los códigos del país y de la ciudad antes de los números. Al final tenemos un pequeño cuadradito para llenar, que dice use el mismo contacto de emergencia para todos los pasajeros. En este caso, marcaré el cuadradito haciendo clic sobre él y aparecerá un check, marcándolo. Con esto, no será necesario llenar esos datos posteriormente en cada uno de los viajeros, pues todos serían considerados como familia. Luego presionamos guardar y continuamos con el siguiente pasajero. Marcamos un cuadradito nuevamente y hacemos clic en continuar. Nuevamente confirmamos el género y agregamos el correo electrónico donde deseamos nos llegue la tarjeta de embarque de este pasajero. En este caso, los otros datos de contacto de emergencia aparecerán por default. No será necesario llenarlos, pero sí podemos confirmarlos antes de hacer clic en guardar. Entonces, después de hacer clic en guardar, aparecerá una lista de condiciones que debemos aceptar para procedir con el check-in, para lo cual hacemos clic en acepto. Muy a menudo aparece una encuesta que si deseamos llenarla, lo podemos hacer. Y si no lo deseamos, solo debemos hacer clic sobre la X superior derecha del recuadro. Y este recuadro desaparecerá. Aparecerá entonces una notificación diciéndonos que nuestro check-in y de los otros pasajeros estará listo. Esta opción es donde podemos cambiar nuestros asientos si lo deseamos. Aparece una opción para cambiar y otra opción para seguir con el check-in. Como este no es el caso, procediremos con el check-in y la obtención de la tarjeta de embarque. Para ello, hacemos clic donde dice ir a mis viajes. En esta página aparece todo lo referente a tu viaje. Un botón para obtener tus tarjetas de embarque. Bajando un poco, encontramos un botón para aumentar algún tipo de equipaje en la bodega. Y otro botón en el cual podemos también cambiar nuestros asientos. Bajando un poco más, aparece otro botón en el que aparece si tenemos la opción para cambiar nuestro pasaje o no. Con lo cual, si deseamos cambiar nuestro pasaje para otro día, podemos hacerlo. Subimos para ir a nuestra tarjeta de embarque. Y hacemos clic donde dice obtén tu tarjeta. En la siguiente página aparecerán los pasajeros y debajo de cada uno de ellos un enlace que dice versión PDF. Para obtener la tarjeta de embarque de cada uno de ellos. Hacemos clic, por ejemplo, en el primero de ellos y nos lleva a su tarjeta de embarque. Esta deberá imprimirse dos veces y será mostrada en el aeropuerto y antes de subir al avión. Para imprimir y guardar la tarjeta de embarque en tu computadora, mueve el mouse hacia arriba y aparecerá una columna donde tenemos la opción para imprimir y la opción para guardar la tarjeta de embarque en la computadora. Esto lo podemos hacer para cada uno de los pasajeros. Si por alguna razón en este momento no tenemos una impresora y tampoco tenemos donde guardar el archivo porque no es nuestra computadora, no se preocupe porque las tarjetas de embarque le llegarán a su correo. Y así podrá imprimirlas donde tenga acceso a un impresor. Espero que este video te sea de utilidad y no te olvides de colaborar con este canal dejando un comentario y suscribiéndote. No olvidando marcar la campanita al hacerlo para avisarte cuando subamos algún video de tu interés en el futuro. No te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares que lo necesiten. Hasta nuestro próximo video. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!